buenas tardes amigos cómo están reciban los saludos de este esta hermosa ciudad dada la situación hoy vamos a platicar un poquito en dialecto idioma sabía su calidad está a méjica gata y con un intercambio las a pata a hoy niñú ya y nunca nubes Yucuán, tuvi, y maya, Atiá, tuvi, jecaje e ñuúma ñuú, niña, no le da ve, y jecaje e ve, ñuú. Son, ya a vi ñuú, jica, no, yucuiteo, no, Oaxacaú. Ya a vi ciudad, Cachitoca, nani, Tijuana. Ya a vi no, canta, Zuyaku, da ta o, da ta o, ta a ma o. Cantada ya a, je netu da, jia a da, in gaga ñu, to o. No, estaba teniendo tu veía, no. Niño, Ichibi, niu, ñu. Tuvi, Canta, kani ni monastero da na pokadata o, a kiki da jya a. y yo de la que enakane de la gachida ahi soko da gachida hichidan no te gachida ha inyokwate no jika da gachida ha de tunduhi nikka no taa no he kunano ha inyokwate da taon he he a da inga ka inyokwa ahi an sati nyo da maan tatanibii a nya a inyokwate na kani sa tunduhi na da sa gisokko da ha inyokwate na saninle ya wana sanin yanin yo hintu vi kanta kunde yao kwanlo osuvi da ha an hikonu da ha su kwa kwekka bi yokwa nakane tatani su kwa he su kwekka bi suman iyo da taon he hia a da ha inga ka niyo yokwa he sa tindu dai hai chuba a da shun da sa da b i da sa da a shinnakko bi kana kei da bi hibichi kantano inyokun to hennyno kantano i da tato o ka ato un to hennyno sun kada Gracias por ver el video. en el momento en que la gente se ha convertido en un país en un país. En el momento en que la gente se ha convertido en un país en un país en un país, y este data on yo va ahenan tadajes su cu siu ne o da cu cu ee tiempo guan ahenan tada su vi y vi yo y yo data on hen nudo ni kura si eh nekwan ni sa a ha yosik ya y yo, ya sé, y yo en Tuganico, o en Mozo, en Tugachivichicua, y yo va a Nuko, Kobao, y yo va a Nuko, Koga, Xungo, así, suje, yukwache, ea, Kubeo, Kobao, Kubeo, este, este, Kajiwa, ondi kaji, nanao, tatao, se, yabo, saba, kenyo, kuhi, kao, so, este, nato, anu, ito, kak, no, inige, sukuwa, sao, he, kumbiyano, manone, no, hikonu, anu, he, sukuwa, iba, kachi, nao,